Quiero compartir con vosotros tres conceptos funcionales que nos ayudarán a entender los consejos que damos a nuestros pacientes que quieren entrenar sin sufrir lesiones de los hombros o recuperarse de alguna lesión. Primero hemos de recordar que el hombro es una articulación compleja que en realidad se compone de tres articulaciones, la principal o glenumeral, la escápula torácica y la cromio clavicular. Cuando hacemos un ejercicio o sufrimos alguna lesión hemos de saber analizar si la mala punción o el mal uso de alguna de ellas puede estar generando sobrecargas a la vecina o compañera. Por ello es importante que un fisioterapeuta o un entrenador sepa asesorarte sobre el modo de realizar los ejercicios de manera armónica y que reparta el esfuerzo de un modo funcionalmente correcto entre todas ellas. El segundo consejo es que la articulación glenumeral es la articulación de nuestro organismo que más depende de la musculatura que la rodea para su estabilidad. Mientras el resto de articulaciones se sujetan o enlazan sus huesos principalmente mediante ligamentos, el hombro apenas tiene ligamentos de sostén y por ello existen una serie de músculos con sus correspondientes tendones que serán los responsables de enfrentar o contener el húmero y la escápula en una posición funcional. Estos cuatro músculos componen lo que llamamos el manguito rotador. Manguito porque se disponen alrededor de la articulación como un manguito de conexión y rotador porque además de estabilizar la articulación son los músculos que nos permiten realizar los movimientos de rotación de la misma. Por ello que antes de emplearnos o dedicarnos a realizar ejercicios o deportes que involucren movimiento o esfuerzo del hombro hemos de conocer y recordar lo importante que es tener los músculos que componen el manguito rotador entrenados en tono y en coordinación. Tercer consejo, los músculos que manejan la articulación escápulo-torácica como son los pectorales, los romboides o el trapecio son músculos que solemos potenciar en exceso y con facilidad en ejercicios de gimnasio y ello repercute en una rigidez excesiva de esta articulación de manera que cuando queremos hacer ejercicios amplios como el lanzamiento o la raqueta al no moverse con facilidad esta articulación la articulación glenumeral ha de esforzarse en exceso provocando tendinitis a esa altura. Este es el principal origen de las tan frecuentes tendinitis del manguito rotador. De manera que recordemos el asociar mucho estiramiento de estos músculos cuando los ejercitemos. Cuarto consejo, el hombro es una articulación realmente delicada de manera que si empiezas a notar dolores como consecuencia de esfuerzos o actividad física no los dejes pasar porque con mucha frecuencia pueden acabar en roturas tendinosas que precisan de cirugía por no haber sido tratadas al inicio de los síntomas. En estos casos las infiltraciones ecoguiadas con plasma rico en factores de crecimiento o ácido hialurónico pueden resolver a tiempo la lesión.